¡Ojo que trae compañía! ¡La tira en RIC! ¡Se le fue el peligro de no se cruce! ¡Peralte! ¡Perala! Se lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. A ver qué pasa en este banchón penal. ¡Gol! ¡Qué hueso pelota! ¡Gol! ¡Gol! Un gran penal que fue justo al ángulo inferior. Me traía con decisión y mucha técnica. ¡Imposible para mí que lo pudiera atajar! ¡Gol! 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 ¡Gol!